¿Qué es el hilo de Jujuy? Yo vengo de la provincia de Jujuy, de la capital de San Salvador de Jujuy. La plata nosotros la hacemos en hilos. Hilo gruesito de plata 900. Y lo que va al medio es plata 1000. Son dos hilitos como el hilo de coser así de finito. Entonces eso va bien torcidito y después chatado. Y con eso se empieza con una rosquita y se va haciendo todo el tejido. Y se va poniendo en todos los espacios vacíos que quedan después que hacemos nosotros el armazón. Según eso se hace diferentes rellenos. La técnica mi marido la heredó de un tío. El tío le enseñó a él y él me enseñó a mí y a mi hijo. Sí, mucho pulso especialmente. Porque por allí hay que soldar la argollita de una cadena. Entonces no tiene que ir ni más allá ni más acá, sino justito en el lugar y con la llama finita como para no afundir el resto. Hay que tener mucha paciencia. Primero cuando uno recién empieza a aprender, mucha paciencia. Después ya es como rutinario y uno calcula más o menos el tipo de relleno que va ahí en determinado lugar y allí lo arregla. Si están unas escalitas allí, una más angosta, otra más ancha, entonces con la Bruselas uno lo arregla allí. Esta carreta la hicimos para el bicentenario del éxodo jujeño. Y ver que sale bien la pieza es una satisfacción personal. Pero cuando por allí hay alguien que la compra, parte de uno se va. Uno como que siente pena de acompañar tanto tiempo y se va. Bueno, pero se tiene que ir, hacemos otra. Siempre estamos haciendo cosas nuevas. Como para que la gente se dé cuenta que el artesano no solo hace cositas vendibles, sino otras piezas importantes también que las puede hacer. Mi nombre es Pedro Sandoval, vengo de Jujuy, de San Salvador y mi especialidad es fabricación de instrumentos de viento. Estoy contento por poder participar en la feria, porque vine más a aprender y a colaborar con los pares, en el Congreso Nacional del Artesano, que me parece muy interesante esa movida. Y bueno, después ofrecer lo que yo hago en Jujuy todos los días en mi profesión es hacer instrumentos. Yo ya tengo más de 25 años en el oficio y vivo todos los días haciendo. Tengo dentro de los tres rubros, tengo la especialidad mía de instrumentos de viento, los aerófonos, quenas, zampoñas, quenachos, anatas, pincullos, sicus, traje. Después también traje algo de percusión, que en este caso bombo, algunas cajas copleras, algunas cajas chamánicas y bueno, lo de cuerda se lo debo para la próxima, porque en realidad un viaje tan largo también es un poco difícil traer un gran muestrario. Ya el tercer año que vengo, el segundo año que vengo como luthier, yo soy uno de los delegados de artesanía de Jujuy, vengo trayendo el estalo institucional. Pero esta expectativa de conocer a 500 maestros artesanos a mí me ayuda a crecer. Gracias. 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 Gracias.